¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Cort Cotra! Nosotras, como diseñadora y diagramadora, brindamos propuestas diferentes para ustedes y nuestros clientes. Nosotros, como fotógrafos, utilizamos materiales de alta calidad para obtener así fotografías a la altura de nuestros clientes. Por ese motivo, contamos con un administrador capacitado, donde me encargo de asesorar a nuestros clientes de acuerdo a su presupuesto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!